¡Hola chicos! ¿Qué tal? Yo soy Albert y que hoy les tengo un nuevo video de ideas de construcción. Esta vez les enseñaré cómo hacer una estatua de espada la cual ocupa un área de 9 bloques de largo, 7 de ancho y 14 bloques de alto. ¡Y bueno, comencemos! Bien, la estatua la haré en 4 etapas muy sencillas. En las primeras 3 haré la base y en la última la espada. En esta primera etapa usaré estos materiales para hacer la estructura principal de la base. Primero haré un rectángulo de 9 por 7 bloques de piedra y después lo elevaré 2 bloques. Ya por último haré un rectángulo de 7 por 5 bloques de ladrillo de piedra. En esta segunda etapa usaré estos materiales para dar detalle a la estructura principal. Bien, en la parte de arriba haré como si estuviera rota ya que allí estará la espada encajada y después agregaré más detalle al resto de la estructura. ¡Gracias! 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 Listo, la etapa 2 ya está terminada. En esta tercera etapa usaré estos materiales para mejorar la textura y el color de la base, y también agregaré un cartel para que se pueda poner el nombre de la espada. Primero mejoraré la textura en el centro y después a los lados. La textura en el centro y después a los lados. Ya por último agregaré ladrillos rotos en la parte de arriba, y después combinaré un poco de andecita pulida. En esta última etapa usaré estos materiales para hacer toda la espada. Primero haré la hoja y después la guarda, empuñadura y el pomo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya para terminar pondré botones de piedra que representan las espigas que unen la hoja con la empuñadura de la espada. ¡Listo! ¡Ya está terminada! Ahora les mostraré ejemplos de la misma espada pero con diferentes materiales. ¡Gracias! Bueno chicos eso sería todo y recuerden que ustedes pueden usar la estatua para adornar muchas cosas como por ejemplo lobbies, ciudades, arenas, etc. Y bueno recuerden que si tienen alguna duda o sugerencia pueden ponerla abajo en los comentarios. Gracias por ver el video y nos vemos después. Bye.